¿Cuántos suscriptores del canal no querrían pasar una Navidad en el Colegio Hogwarts? Con todos esos bellos adornos, banquetes, bailes y magia. Por eso, en este video les contaré todo lo que se sabe de las Navidades en el mejor colegio de magia del mundo. ¡Y feliz Navidad a todos, caminantes! La Navidad es una festividad principalmente cristiana y se celebra el 25 de diciembre en la mayoría de países del mundo, incluido el Reino Unido. Es por eso que en Hogwarts se celebra cada año. A pesar de que el día comúnmente celebra el nacimiento de Jesús de Nazaret, esta celebración es mucho más antigua dedicada al dios Sol, pero con el tiempo fue cambiando. Adoptando otras creencias hasta llegar a ser lo que es hoy. En el mundo mágico, muchas familias la celebran de diferentes maneras dependiendo sus tradiciones. Ya que como los Muggles, los magos no son de una sola religión y tampoco son muy devotos a ellas, siendo más tratadas como tradición cultural que como algo real. Los estudiantes del colegio Hogwarts de magia y hechicería van de vacaciones algunas semanas para la temporada navideña, aunque muchos de ellos eligen quedarse en Hogwarts, ya que suele haber cosas muy interesantes también en el colegio. Todos los que se quedan ven una gran extravagancia en los pasillos del castillo, y es que todos los que hemos leído los libros seguramente recordamos lo mismo que recuerda Harry cuando pasa la Navidad con Hermione en Godric's Hollow al escuchar los villancicos de la iglesia. Recordamos a Pips bramando versiones vulcanicos al interior de las armaduras, los doce árboles de Navidad del Gran Comedor, los sombreros extravagantes de Albus Dumbledore y el suéter tejido a mano de Ron. La encargada de hacer la lista de todos los estudiantes que se quedarán en el colegio es la profesora Minerva Malos Cameos McGonagall durante la segunda semana de diciembre. Así, los regalos de los estudiantes son acomodados por los elfos domésticos al pie de sus camas para que los encuentren cuando se despierten en la mañana de Navidad. El Gran Comedor es adornado con doce grandes abetos encontrados por Hagrid, muérdago y acebo, así como miles de luces, esferas, velas mágicas, hadas y hechizos puestos por los demás profesores, sobre todo por el profesor Filius Flitwick. La nieve cae desde el techo del Gran Comedor, pero a diferencia de la nieve real, éste es seca y cálida. Las armaduras del castillo cantan bellos villancicos, de ahí que Pip se mete en ellas para cantar sus vulgaridades. Y lo mejor de todo, o al menos para mí, el festín navideño que siempre tiene pavo asado, papas, chipolatas, guisantes, salsas muy diferentes la una de la otra, entre ellas la de arándanos y los budines navideños en llamas. Cuando algo se termina, automáticamente aparece más y más comida hasta que uno reviente y no pueda seguir. Los profesores además del banquete tienen permitido disfrutar de tomar vino o jerez como acostumbra la profesora Trilauny. Y hay galletas mágicas mucho mejores que la de los pobres Muggles que explotan con premios para todos. De ahí se pueden conseguir sombreros, bastante ridículos o extravagantes como los de Albus Dumbledore, ratones vivos y hasta juegos de ajedrez mágico. Con la suerte de muchas personas que conozco, seguro les tocarían los ratones vivos. En 1991, la primera navidad de Harry en Hogwarts, se quedó con Ron, Fred, George y Percy Weasley. Ahí recibió la capa de invisibilidad que había sido de su padre y era una reliquia de la muerte. Esta fue regalada por Albus Dumbledore con una nota anónima y un mensaje, úsala bien. Esta fue una de las mejores navidades de toda su vida por ser la primera agradable que recordara. En 1992, Harry, Ron y Hermione se quedaron en Hogwarts para que pudieran interrogar a Draco Malfoy sobre la Cámara de los Secretos y saber si él era el heredero de Slytherin, usando la poción multijugos transformándose en Creepy Goyle. En 1993, Ron, Harry y Hermione otra vez se quedaron en Hogwarts para pasar la Navidad. En esta ocasión, aparte de todo el festín y los regalos normales, Harry recibió su increíble Firebolt o saeta de fuego. En 1994, sin duda fue la Navidad más ajetreada en el castillo y con más número de alumnos, ya que ese año se celebraba el Torneo de los Tres Magos y abría el baile de Yule durante la Navidad. El gran comedor ahora estuvo adornado mucho más que lo habitual, con paredes de escarcha plateada, hiedra y guirnaldas de muérdago, además de tener una pista de baile. En 1995, Harry no pasó la Navidad en Hogwarts. Tenía planeado estar en la madriguera con la familia Weasley, pero se la pasó en Greenwood Place y San Mungo, el hospital de enfermedades y heridas mágicas, visitando al señor Weasley mientras se curaba por el ataque que sufrió por parte de Nagini. Antes de todo esto, Dobby se encargó de decorar la sala de los menesteres donde entrenaba el ejército de Dumbledore, con muérdago y 100 adornos dorados, con la cara de Harry deseándoles tener una buena Harry Navidad. Todos vieron los adornos el 18 de diciembre. En 1996, Harry pasó su Navidad en la madriguera con los Weasley, Flerk y Remus Lupin. En Hogwarts, el profesor Horace Slonhorn organizó una fiesta de Navidad para los miembros del Club de las Eminencias y sus invitados. Y finalmente, como ya he dicho, en 1997, Harry tampoco pasó la Navidad en Hogwarts, sino con Hermione en Godric's Hollow recordando sus antiguas Navidades y extrañando esos buenos tiempos, mientras que Ron la pasó con Billy Flerk en el refugio por haber peleado antes con sus amigos del Trío de Oro. En Hogwarts, sin embargo, fue la Navidad más triste de todas. El colegio estaba en manos de Lord Voldemort y nadie tenía muchas ganas de celebrarla. Después de los eventos de la Batalla de Hogwarts, la Navidad regresó a la normalidad y hasta la fecha se celebra con mucho entusiasmo. Si les gustó este mini especial de Navidad, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y muggle. Gracias por una Navidad más con todos ustedes. Esta es la tercera y estoy muy feliz de cómo ha crecido el canal. Un abrazo a todos y feliz Navidad. Les habló El Caminante.